¡Suscríbete al canal! Me ayuda mucho para preparar mi piel y acto seguido estoy aplicando un fijador de maquillaje para que la base se adhiera mejor a mi piel y me dure mucho más tiempo. En este caso estoy distribuyendo todo con una esponja, la base de maquillaje que estoy utilizando es una combinación de Make Up For Ever y Estee Lauder ya que son mis dos luchadoras contra cualquier evento muy importante que tenga. Para después aplicar Pro Longwear de MAC en las zonas que quiero iluminar. Como no es suficiente para mí yo aplico otro poco de H3 One de Maybelline en el tono Neutralizer porque me gusta mucho la iluminación que deja este corrector. Y después obviamente también paso a difuminar todo muy bien para que no se vea tanto la diferencia. Entonces estoy difuminando todo y posteriormente voy a sellar lo que ya apliqué con unos polvos. En este caso estoy utilizando unos de Banana o algo así. Les voy a dejar la lista de productos en la caja de información para que los chequen. Y después voy a aplicar una prebase de ojos. Este es Insurance de Too Faced. Tengo que decir que esta prebase es buenísima. Realmente no tenía como mucha fe en ella. Pero es muy muy buena. O sea si es algo que se queda y no se quita pero si para nada. Y pigmentan muy bien los colores. Y obviamente le estoy sellando también para que no me cueste trabajo todo lo que voy a hacer con las sombras. En este caso estoy solamente sellando lo de mis cejas. Ustedes saben que yo ya tengo gustos muy específicos con como quiero mi ceja. Pero cada quien se la puedo hacer a su gusto. Yo no le pago a nadie para que lo haga de otra forma. Y en esta ocasión ahora voy a pasar con lo del contorno. Estoy haciendo contorno en mi nariz y en todo mi rostro. Para afinar un poquito más las facciones. Y acto seguido vuelvo a aplicar fijador de maquillaje. Ahora para que todo quede mucho más homogéneo. Y empiezo a esperar a que se seque. Voy a estar utilizando esta paleta de la marca Tarte. Que es la Tarte L'OLED. Esta es en tonos únicamente mates. Me encanta el olor de este producto. Y ustedes pueden conseguir diferentes sombras. Para recrear este mismo look. Les voy a dejar los tonos que estuve utilizando para cada uno de los pasos en la pantalla. Para que ustedes chequen bien cuáles son los que estuve utilizando. Pero como les digo ustedes pueden conseguir unos tonos en Bisú. O en cualquier otro tipo de marcas. Que sean muy muy similares. En este caso solamente fue preferencia personal. Me encanta esta paleta. Me encanta la pigmentación, la textura, la duración, el olor, todo. Así que no tuve ningún problema. Lo único que sí hay que tener mucho cuidado es en aprender a difuminar muy bien las sombras. Para que no exista ninguna confusión. Todas las sombras son de esta paleta. A excepción de esta sombra que es para iluminar. Este es el iluminador de Prolux. El Champagne. Porque ese es que ustedes ya saben que me gusta muchísimo. Entonces pues quise dar un toque de luminosidad. Y con este tono conseguí lo que yo estaba buscando. Ahora estoy aplicando esta máscara de pestañas. Que me parece que es de la marca NARS. Sí, está muy buena. Es muy buena para alargar. Me gusta muchísimo. Pero como es un look de noche y es para una fiesta. Y quiero que se vea bonito. Entonces voy a estar utilizando estas pestañas de la marca Cara. Que me gustan muchísimo. La verdad es que ahorita ustedes van a notar como es que se ve la diferencia. Se ve muy muy bonito. Y se ve mucha la diferencia. Este tono en particular se los voy a dejar en la caja de información. Porque la verdad es que sí me gustó bastante. Y después solamente voy a enchenar un poquito más mi pestaña. Y a difuminar con otro poquito de rímel. Para que no se note la diferencia. Y así es como queda el maquillaje. Ya saben que yo mis labios siempre los llevo muy muy naturales. Aquí les voy a dejar algunas fotos de lo que fue mi outfit y todo eso. Pero bueno chicas espero que este video les haya gustado. Haya sido de utilidad. Ya saben que cualquier duda la respondo en los comentarios. Cualquier petición de video también lo pueden dejar aquí abajito. Ya saben que las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.